Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, personas de sectores populares del municipio de Nagua se aglomeraron en el polideportivo de esta ciudad en busca de una canasta navideña. Las filas eran extensas y los empujones y el mal humor eran evidentes, ya que la desesperación por tratar de conseguir la ración alimenticia provocaba irritación hasta para los que distribuían las cajas navideñas. Al lugar se presentó el coronel de la Policía Nacional Escolástico Eusebio Acosta, entre otros miembros de la institución, para mediar la situación que cada momento se tornaba más difícil. Los comentarios negativos no se hicieron esperar por la forma en que fueron tratados y la mala organización para dar la tan esperada caja navideña, alegando que los funcionarios le regalan a los de su preferencia. Porque aquí le dan la caja por carita a la gente. No estoy muy agradecido porque estamos ahí tratando demasiado la humanidad y los funcionarios son todos corruptos. Hace baixa de día que están dándole la caja a los que no la necesitan. Es una forma perra, muy perra, de muy mala forma, porque no es por vía de ellos, es por vía de nosotros, los seres humanos, que se nos voltea la mente. Si la entras para allá, más fácil dan a ellos la caja, pero habiendo gente allí, hay gente que nunca la van a dar. La caja, pero me siento agradecido porque han dado esta caja, pero con este rebuco la que van a dar, no van a dar nada porque se van a ir. Oye, por donde quiera, no quieren dar la caja, los que la están dándole golpe a la gente, eso es todo. Oye, por donde quiera, no quieren golpe a la gente, eso es todo. Gracias por ver el video.